¿Qué es el método científico? Entonces empezamos con el planteamiento del problema. ¿Se podrá insertar una aguja en alguna parte del globo sin que se explote? Haremos nuestra hipótesis. Nuestra hipótesis dice que si es posible a través de una aguja se puede atravesar en la parte en la que no hay suficiente elasticidad del globo. Y haremos la experimentación. Ahora, tomamos una aguja y le podemos poner un poco de aceite aquí para que sea más fácil. Y en esta parte donde no hay mucha elasticidad ni la membrana elástica no está muy estirada como en ese espacio. Ahora, circularmente empezamos a insertar la aguja. Y listo. Aquí pueden ver la aguja y el globo no explotó. Al mismo tiempo lo podemos hacer con un bolillo de pincho en esa parte donde está el nudo, donde la membrana elástica no está muy estirada y ahí podemos insertar esto. Al sacar la aguja el aire empieza a salir y no explotamos nuestro globo. Entonces, con este experimento comprobamos que nuestra hipótesis no es cierta. Al insertar una aguja con un poco de aceite aquí, el globo nos explotará si lo hacemos en la parte que no está elástica. Y nuestra conclusión sería que si el globo está más estirado y lo atravesamos en una parte que no es de esa, automáticamente el globo explotará. Ese ha sido nuestro método científico. Gracias. Gracias.